...a trayectoria en la docencia y analizar obviamente lo que estamos debatiendo aquí y también lo que se está debatiendo en el Congreso. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por invitarnos. Bueno, un arduo debate se está dando en la Cámara de Diputados, luego seguirá, suponemos, en las mismas características en la Cámara de Senadores. Todo indicaría que se va a aprobar, pero hay organizaciones de izquierda, organizaciones sociales que advierten que este acuerdo va a ser un ajuste. ¿Qué análisis podemos hacer respecto a este gran temor que hay de distintos sectores? Como bien decís, todo indicaría que el acuerdo se va a aprobar. Lamentablemente las opciones que tenemos, tanto si se aprueba o no se aprueba, son grandes dificultades para la Argentina en el próximo tiempo. En el caso de que no se apruebe, entraríamos inmediatamente en default y eso obviamente traería aparejado una consecuencia negativa para todo lo que tiene que ver con el comercio exterior de la Argentina. Situación que sería trágica en términos de aumento del tipo de cambio y obviamente mayor incremento de precios, cuestión que es uno de los grandes problemas que atraviesa hoy la Argentina. Pero seguramente también se puede dar el marco de considerarlo una oportunidad, porque siempre los ajustes del FMI se han hecho más de 20 acuerdos en la historia del país ninguno ha terminado bien. En este caso la oportunidad yace en que se podría considerar el incremento de impuestos a aquellos sectores que han sido beneficiados con los procesos de endeudamiento. Un ejemplo absolutamente gráfico en esta etapa geopolítica de conflicto entre Rusia y Ucrania, donde también entran a jugar otros actores importantes del mundo, el trigo ha aumentado tres veces su valor. En el año 2015 las retenciones del trigo eran del 22% y actualmente son del 12%. Tranquilamente se podría, desde el Estado Nacional, utilizando un elemento central en la gestión pública, que es la valentía, cobrarle retenciones a esos sectores que por una situación extraordinaria del nivel internacional se están beneficiando con ese aumento del tipo de cambio y generar las divisas necesarias para poder hacer frente a estas obligaciones que se van a contraer con el FMI en una estrepitosa pérdida de soberanía que fue el endeudamiento contraído por el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018. En la historia de la República Argentina hemos estado en default, de hecho en la presidencia de Néstor Kirchner se estuvo en default, se logró de alguna manera generar las divisas suficientes como para luego de manera posterior negociar con el FMI. ¿Qué hay de distinto a ese escenario también que veníamos del 2001 y de un conflicto muy importante en lo económico y en lo social para la República Argentina a este momento? ¿Cuál es la diferencia por la cual no se puede entrar en default? Había una característica central que tenía la gestión de Néstor Kirchner que era los superávit gemelos comercial y fiscal y el superávit comercial era el que generaba aumento de las reservas en el Banco Central. Hoy no tenemos reservas en el Banco Central y eso genera una condición de absoluta debilidad para las negociaciones del gobierno argentino ante el organismo, lo cual podría provocar, reitero, una escalada de precios incontrolable. Lamentablemente es una situación que ninguno quisiera vivir, pero reitero, quizá se torna en una gran posibilidad para que el gobierno nacional pueda llegar a cobrarle a aquellas entidades que han tenido que ver con la fuga de divisas. En la gestión anterior hubo un endeudamiento de 100.000 millones de dólares de los cuales 86.000 millones de dólares fueron fugados en lo que se denominó la segunda bicicleta financiera en nuestra historia y esta semana se conocieron datos de que las entidades financieras en toda Latinoamérica han obtenido ganancias, rentabilidades tres veces superiores a lo que son las casas matrices de Europa y de Estados Unidos. Hay recursos donde el Estado puede ir a obtener las divisas necesarias para que se puedan afrontar las obligaciones y me parece que ya no hay posibilidad alguna para realizar ningún tipo de ajuste. La Argentina atraviesa un escenario de inflación cercana al 50% anual, casi el 50% de la población es pobre. Los salarios de 2016 vienen en una gran caída en términos de poder de compra, de lo contrario aquí el gobierno si no toma las decisiones que hay que tomar para recuperar la Argentina va a ir perdiendo a lo largo de todos estos meses su base de sustentación que son justamente las clases populares. Ya seguimos hablando, un segundo y vamos a otra comunicación para también tener la postura de la Liga de Intendentes Justicialistas porque justamente se ha expresado esta Liga por la aprobación del acuerdo. Estamos con Mauro Díaz Chávez, Intendente de Santa... Aldea San Antonio, perdón. Le agradecemos esta comunicación, bienvenido. Buenas noches, Fernando, para vos y para los televidentes. Bueno, la Liga de Intendentes Justicialistas también fue la misma línea con cómo ha sido el gobernador de Entre Ríos que ha pedido que justamente los diputados nacionales por Entre Ríos aprueben el acuerdo. Sí, sin duda compartimos la visión que el gobernador tiene y que en el día de ayer estuvo en el Congreso de la Nación, en las comisiones trabajando el dictamen de la deuda, que hay que decir que este acuerdo es un resumen de 22 proyectos que había presentado de todas las fuerzas políticas y bueno, que este dictamen surge del consenso y de poder entre todas las fuerzas dar una respuesta a esto que viene arrastrando a la Argentina desde julio del 2018 y que hay que decirlo también que es un crédito con el FMI que tomó la gestión de Mauricio Macri y que para este año solamente tenía un compromiso de vencimiento de 28 mil millones de dólares, cosa que es impagable para la Argentina y creo que este acuerdo de facilidades extendidas que está trabajando el Congreso de la Nación en este preciso momento hace que podamos los municipios tener garantías en cuanto a la coparticipación, tener previsibilidad en cuanto a la obra pública porque también eso fue parte del acuerdo y bueno, estamos movilizados todos los intendentes para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda aprobar en el día de hoy. Intendente, más allá obviamente de la previsión en la administración de cada uno de los municipios, el gobernador también ha sido claro en torno a que si entráramos en default no habría líneas crediticias para las distintas empresas que están ubicadas en distintos puntos de la provincia. ¿Cómo viven los intendentes esa posibilidad? Aunque todo indicaría que se va a aprobar teniendo en cuenta la necesidad de acceder a créditos internacionales, principalmente de las empresas que generan puestos de trabajo. Hoy tenemos dos caminos, o arreglamos este desastre de la deuda que se viene arrastrando, como decía recién, desde la gestión anterior, o bien damos una solución y una previsibilidad para generar empleo, para estabilizar los precios de los alimentos, necesitamos dólares para garantizar que la economía crezca, las empresas y el Estado necesita dólares. Entonces, en ese sentido vemos como urgente este acuerdo y también la posibilidad de que todo el acceso al financiamiento externo por parte de las empresas, por parte del Estado mismo, se siga sosteniendo para poder sostener el crecimiento que la Argentina viene teniendo. Y un dato que me parece que no ha estado en el tapete en estos momentos es que estamos saliendo de una pandemia que voló por los aires la economía del mundo y que parece que eso no es un dato que por lo menos a la oposición hoy le esté importando. Entonces me parece que hay que poner todas las cartas sobre la mesa, que hay que hablar de una Argentina que aumente las exportaciones, que sostenga el nivel de obra pública, porque hay entre ríos hasta con financiamiento internacional. Es ejemplo en todo el país de la cantidad de obras y solamente por enunciar una obra grande que es el acuaducto metropolitano en la ciudad de Paraná y alrededor, es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que son 3.500 millones de pesos que va a financiar en conjunto con la provincia. Y digo, esto es importantísimo porque también genera muchísimo empleo y también da solución a problemas que la sociedad arrastra hace muchísimo tiempo y que sin este acuerdo con el FMI esto sería imposible de sostener. Intendente de San Antonio, Mauro Díaz Chávez, le agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes y un gran saludo para todos. Bien, y seguimos hablando justamente con, bueno, economista y docente sobre este tratamiento en la Cámara de Diputados. Muchos han hablado por estas horas que este acuerdo con las modificaciones que debió hacer el Ejecutivo para lograr el convencimiento de la oposición va a generar algunos cambios dentro de, bueno, algunas figuras en el área de economía de la República Argentina. Concretamente se habla de la posibilidad de Martín Guzmán, que hiciese un paso al costado, son versiones, hasta el momento nada se sabe, pero es una de las versiones fuertes que están corriendo por estos momentos. ¿Sería viable hablar de cambios de figuras dentro de la economía, digamos, del Ministerio de Economía de la Nación en este contexto, tras el acuerdo, tras la aprobación, con todos los desafíos que hay? Digo, como analista económico-político, ¿cuáles podrían ser las implicancias de hacer este tipo de modificaciones? Sí, primero aclarar, contador y docente de economía para no alterar a los economistas. Sí, es muy probable que empiecen a correr algunas figuras, tanto en la cartera de economía como en otros ámbitos. Obviamente que se van debilitando, Martín Guzmán ha estado en primera línea todo este tiempo, haciendo negociaciones que en un principio nos llenaron de ilusiones a un montón de personas y luego terminaron siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Pero este es un escenario que puede llegar a tener viabilidad. Y escuchaba lo que vos decías recién sobre las revueltas sociales en relación a que seguramente va a tener alguna autorización judicial el Poder Judicial para intervenir, ¿no? Sería de suma importancia que el Poder Judicial también investigue cuanto antes quiénes son los verdaderos culpables y qué pasó con este endeudamiento. Porque una de las grandes derrotas culturales y políticas de la Argentina son los procesos de endeudamiento que nos hacen volver a reiniciar el aparato productivo del país cada 5, cada 10, cada 15 años y pareciera que nunca podemos recuperarnos. Entonces, para evitar de que aquellos protagonistas de los procesos de endeudamiento sigan siendo alternativas electorales, es importante que pongamos mucha intensidad en estudiar los procesos culturales y demás que nos llevaron a este endeudamiento que es una estafa, como bien lo decía el dirigente social. Ahora, como contador y como docente y también como hombre de la política, porque conocemos que sabes mucho de política, hasta el momento la única expresión en ese sentido de averiguar, investigar y judicializar quienes evadieron o quienes fugaron los capitales ha sido solo una expresión del presidente en la apertura de la Asamblea, pero sin hacer ningún tipo de movimiento, se sigue esperando ese movimiento por parte del Ejecutivo Nacional y desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha habido absolutamente nada, solo la agrupación política Soberanos que ha hecho una denuncia, pero falta la decisión política tanto del Ejecutivo como de la Justicia a nivel nacional. Sí, la denuncia de Soberanos se justifica en una situación irregular tanto desde la Argentina que ni siquiera pasó el endeudamiento por el Poder Legislativo, hubo una conferencia de prensa, Cadena Nacional del Presidente en el 2018 anunciando este endeudamiento y en que el Fondo Monetario Internacional no cumplió en nada de sus condiciones normativas. Entonces sí, es importante rediscutir este tema y ojalá se tomen las mejores decisiones para salir de este atolladero que estamos atravesando y que sinceramente nos quita un montón las esperanzas a los sectores populares, pero el gobierno de esta situación de enorme crisis le ha tocado lidiar con el proceso de endeudamiento y con el COVID-19, tiene la posibilidad en los pocos meses de gestión que tiene de demostrar cuál es la base de sustentación electoral que lo llevó al poder en el año 2019. Juan Pablo Enríquez, contador, docente, muchísimas gracias por acompañarnos y poder analizar lo que está ocurriendo ahora en la Cámara de Diputados que luego seguramente continuará en la Cámara de Senadores. Muchas gracias por estar aquí. A ustedes, muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya volvemos con más información.